Te voy a platicar lo que yo siento cuando me dejas besarte Y es que cuando se rozan nuestros labios Los artificiales, explosiones sensacionales Latidos y suspiros, no sé cómo decirlo Las mariposas invaden mi estómago y se me detiene el reloj Es un hechizo, me tienes borracho de amor Haz de cuenta que tú y yo somos uno Haz de cuenta que tú y yo por el mundo Dos almas, un camino, dos locos y un destino Haz de cuenta que tú y yo caminando Que tú y yo de la mano, sin prisa, despacito Queriendonos bonito Cuántas historias, tatuajes y canciones por cantar Cuántas locuras bonitas y mundos por conquistar Contigo Contigo y con nadie más Las mariposas invaden mi estómago y se me detiene el reloj Es un hechizo, me tienes borracho de amor Haz de cuenta que tú y yo somos uno Y que tú y yo por el mundo Dos almas, un camino Dos locos y un destino Haz de cuenta que tú y yo caminando Que tú y yo de la mano, sin prisa, despacito Queriendonos bonito Cuántas historias, tatuajes y canciones por cantar Cuántas locuras bonitas y mundos por conquistar Contigo Contigo Con nadie más Dos almas, un camino Dos locos, un destino Sin prisa, despacito Queriendonos bonito Cuántas historias, tatuajes y canciones por cantar Cuántas locuras bonitas y mundos por conquistar Contigo Contigo y con nadie más Contigo y con nadie más Contigo y con nadie más ¡Gracias!